Hola, muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos verán después. Estamos muy felices de iniciar con la segunda clase maestra. Esta vez tenemos el lujo, el privilegio de tener aquí a Ignacio Agüero, amigo de hace años, un amigo y un colega personalmente muy admirado. Yo amo sus películas, por eso está aquí. Y sus películas, como decíamos igual, uno es sus películas, ¿no? Entonces también eres un ser hermoso, querido Nacho. Y nos encanta que estés acá con tu humanidad y tu hermosa sapiencia y tu hermoso cine. Y de verdad no exagero, esta es de corazón. También agradezco a Tiziana que esté acá. Con ella tutoreamos el Lab, el Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano. Estamos en el segundo año de laboratorio, esta vez con seis proyectos hermosos que estamos desarrollando, que van a tener sus tutorías personalizadas. Y aquí están presentes en la reunión de Zoom los representantes de sus proyectos. Algunos son colectivos y eso era una característica que nos interesaba mucho. Ahí está Sol André. Hola Sol, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Y bueno, paso un poco a presentar formalmente a Ignacio. En realidad su mayor presentación son siempre las películas, pero ahí voy a leer un parrofito interesante. Ignacio Agüero es uno de los documentalistas más reconocidos en Chile. Estudió arquitectura y cine y egresó de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile con el título de director artístico con mención en cine en 1979. Es socio fundador de la Asociación de Documentalistas de la Asociación de Documentalistas de Chile, de la que fue su primer presidente. Desde su primera obra, No olvidar, de 1982, pasando por 100 niños esperando un tren, a Como me da la gana 2, Ignacio ha sido la piedra angular del cine de ensayo y el documental creativo nacional. El multipremiado director hoy finaliza Nunca subí al provincia y trabaja en nuevos proyectos de educación y cine. Dicha esta introducción, pasamos un poco, querido Ignacio, a que nos saludes y quizás hagas una propia presentación tuya menos formal. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí, de verdad. Muchas gracias, querido Mauricio, por tu muy cariñosa presentación. Te lo agradezco mucho, me siento muy bien, muy en casa con ustedes en Radical, un festival con el que me siento muy vinculado por las veces que he estado y porque me ha gustado mucho. El único problema que tiene Radical es que ocurre a 4.000 metros de altura, que para mí ya son muy difíciles de respirar, ¿no? Y bueno, hay un gusto también estar con Tiziana aquí presente, colega mía, en el cine y en la universidad. Así que me siento muy bien aquí con ustedes. Y comenzaré tratando de aportarles lo más que pueda, pero ahí yo creo que Tiziana y Mauricio me ayudarán en orientar lo que pueda yo ir diciendo, porque respecto del archivo y del uso del archivo, yo en verdad no es algo que yo haya pensado mucho sobre eso. Realmente más bien me doy cuenta que lo que trabajo con el archivo, que en mis películas tiene una presencia importante, yo diría que en toda, ¿no? Pero no tengo gran conciencia sobre eso. Y tampoco es algo sobre lo que yo haya reflexionado mucho. Pero puedo partir contando experiencias a partir de esta cuestión del archivo. Por ejemplo, la primera película que yo hice, verdaderamente la primera película, se llama Hoy es jueves cinematográfico, una película muy común, una película, un corto mensaje de cinco minutos, que hice cuando estudiaba en la escuela de cine, en el año setenta y cuatro, mil doscientos setenta y cuatro, la película debe ser del año mil doscientos setenta y cinco, que era, digamos, a dos años del golpe militar. Entonces estábamos, el golpe militar de Pinochet, entonces yo estaba estudiando cine con la dictadura recién instalada, lo cual era una pésima cuestión, ¿no? Pero entonces me acuerdo que la primera película que hice en la escuela era una película en la cual yo me refugiaba en una sala de cine para escapar de lo horroroso de la dictadura, ¿no? Para escapar de lo horroroso que ocurría en la calle, porque ya Chile era un país que se llenaba de muertos, era un país de muertos, ¿no? Para alguien que estudiaba cine, bueno, digamos, para todos los chilenos, pero era muy raro estudiar cine en esa época, porque el cine es el ejercicio de la libertad, ¿no? Y la dictadura es lo contrario, el ejercicio de la opresión. Entonces, curiosamente, ya lo puedo ver ahora a la distancia, la primera película que hice es una película en la cual yo me encierro en una sala de cine. Y la película, lo único que cuenta es una sesión de cine, una función de cine. Es ir al cine. Entonces, con ese petecto yo me refugio dentro de una sala y hago una película con eso. Después me cuento que es un modo de refugiarse de la dictadura, de arrancar de la dictadura y poder crear un oasis de belleza en torno de ese momento horroroso de la dictadura con toda su mediocridad y toda su fealdad. Y entonces me refugio en una sala de cine y hago una primera película sobre ir al cine. Entonces, más gente se siente en las butacas y mira la pantalla. Y la pantalla está constituida por afiches de películas que en esa época se estaban dando y que a mí me gustaban mucho. Me acuerdo de Pat Garrett and Billy the Kid. Me acuerdo de alguna de Bergman. Me acuerdo de Amarcourt, de Fellini. Esas películas, hay muchas otras, ¿no? Ah, está también Adele Ash, de Truffaut. Y entonces esas son las imágenes que arman la película que los espectadores ven. Y esas son entonces las primeras imágenes de archivo que yo ocupo, ¿no? Los afiches sobre el cine. Como una manera de escapar de la fealdad de la dictadura y refugiarme en una sala de cine para estar en un mundo de pensamiento y de reflexión y de belleza. Y esas son entonces las primeras imágenes de archivo, afiches de películas que me gustaban. Muchos de ellos me los robé y me los traje a mi casa. Y la mayoría de ellos me los robaron. Ya no me queda ninguno. Pero viví con ellos durante mucho tiempo. Y esas imágenes maravillosas, ¿no? Esa era la manera de traer a la pantalla y al presente esas películas que a mí me gustaban. Luego, al salir de la universidad, hice lo que se llama, o se me conoce como la primera película, aunque la primera película es la que le acabo de contar. Pero luego de salir de la universidad es la que se cuenta como la primera película y esa es la película No Olvidar, que es sobre un asesinato de 15 campesinos que ocurre el año 73. Y es un asesinato que comete la policía, carabineros de Chile, a instancias de, más bien forzados o ordenados por el patrón del fondo. De la hacienda, donde estos campesinos trabajaban como un modo de amedrentar a la población y a los campesinos y en venganza también por la reforma agraria. Y bueno, por lo que habrán vivido estos patrones en el gobierno de la Unión Popular, que era la reforma agraria. Y entonces yo hago una película sobre ese hecho de una familia que busca a sus familiares durante seis años por todo Chile y que finalmente encuentra a los cadáveres enterrados en un horno de una mina de cal a pocos kilómetros de la casa donde vivían y donde fueron detenidos. También se conoce esta como la película de Lonquén, aunque se llama No Olvidar. Bueno, y se llama No Olvidar con el obvio propósito de retener esas imágenes para la historia, que era la imagen de la desaparición de las personas. Ahora, me parece a mí interesante decir lo siguiente, que esa película yo la hago a partir de las ganas, de la necesidad de registrar una imagen. No de hacer una película. Yo no tenía la intención de hacer esta película, sino que tenía la necesidad de capturar una imagen, que era la imagen en que la madre, señora Elena Maureira, que era la madre de cuatro campesinos que desaparecieron en ese crimen y de su esposo también. Su esposo y sus cuatro hijos desaparecieron. Fueron asesinados. Un día del año 73, final de octubre del 73. Y entonces yo empiezo a hacer la película cuando se descubre el lugar donde están estos cuerpos enterrados y se descubre que son estos campesinos que estaban siendo buscados por sus familias por seis años. Entonces, esta mujer, después de que sabe que ese es el lugar donde han muerto sus familiares, va todos los domingos a poner flores a esa mina, a ese horno de carne. Como si esa fuera un lugar de... Como si fuera una tumba o una animita donde ir a honrar a sus muertos. Llevaba flores todos los domingos. Esa imagen a mí me pareció tan potente, tan expresiva y tan significativa de lo que era Chile en ese momento. Un momento en que toda la economía se revertía y se transformaba en una economía liberal, en que volvían los grandes capitales, en que se abría la exportación. Y todo el país empezaba un poco a vivir en torno... a empezar a vivir en torno al consumo. Mientras eso ocurría, ocurría esta caminata de esta mujer que yo veía que caminaba en sentido contrario al que caminaba todo el país. O por lo menos a lo que indicaban todos los medios de prensa, la televisión, de lo que se hablaba en la calle. El país caminaba en una dirección y esta mujer caminaba en el sentido contrario, sola, sin ninguna... Bueno, casi clandestinamente. Y cuando yo supe de esa caminata tuve necesidad de filmarla. Entonces, la filmé sin ninguna pretensión de hacer una película. Solamente quería tener esa imagen. Pero, a los dos meses de que filmé eso, el horno de cal donde ella viaja, caminaba algunos kilómetros desde su casa a este lugar, ese horno fue dinamitado. Entonces, ella ya no tuvo lugar donde ir a poner flores en un acto de crueldad horroroso. no tuvo donde ir a poner flores. No tenía donde honrar a sus muertos. Entonces, en ese momento yo ahí sí decidí hacer la película. Una película en la cual pudiera contar este hecho. No solamente retener una imagen, sino que contar el hecho. Ahora, inmediatamente entonces, al tener que contar el hecho en tiempos de dictadura donde este tipo de cosas en verdad no se podía filmar o no era fácil filmarlo. Ahí, por supuesto, que recurrí a material que yo no podía filmar. De partida, usé material que yo mismo fotografié y que usé como fotografías en la película que son fotografías de un acto de resistencia que se hizo en ese lugar antes que fuera dinamitado. Entonces, son fotografías que yo usé donde aparecían a su vez fotografías de los campesinos muertos. Y esa fotografía era la primera fotografía que yo vi de los desaparecidos o de los muertos de la dictadura. Es la primera vez que yo vi la foto que las mujeres especialmente se colgaban en su cuerpo, como la foto de los desaparecidos. Entonces, ahí yo utilicé esa fotografía que yo tomé en las cuales aparecían estas otras fotografías de los muertos o los desaparecidos. Entonces, y esas fotos entonces también pasaron a ser un archivo de la imagen de estas personas. Y esa imagen de esas personas pasaron a ser también un archivo de mis imágenes. Y no solo esas, sino que también muchas imágenes de algunas imágenes familiares de ellos fotografías que estaban en su casa colgando en la muralla o también fotografías de la prensa y material de prensa. Un material muy básico, ¿no? Muy elemental pero fundamental para poder contar mínimamente esta historia que esta era una película muy sencilla, una película de media hora que me tomó tres años hacer porque es una película que hicimos con con mucho miedo y con mucho cuidado. No era una película clandestina porque eso es muy caro hacer eso sino que la hicimos para callado digamos con cuidado y sin hablarle a nadie de eso y también con miedo por eso nos demoramos tanto en terminarla. Pero ahí es donde aparecen los primeros materiales pero aparecen a propósito de que yo hacía una película que no me imaginaba que iba a hacer no la había planificado. yo al contrario de eso tenía en mente hacer otras películas que eran por supuesto películas de ficción ideas que tenía desde antes del golpe y que con el golpe aumentaron mis ganas de hacer pero que eran absolutamente imposibles de hacer. Entonces yo hago este documental sin saber que estaba haciendo un documental y sin sin haber optado por el documental en verdad para mí el documental no fue una opción sino que sino que resultó esta película simplemente que que quise hacer y que me di como también obligado a hacer es decir no podía no hacerla y bueno la hice y luego de hacerla me doy cuenta que que era un documental y que y que el documental tenía una forma y que y que me empezó a gustar y que y que muy luego hice otra película también un documental que se llamó se llamó como me da la gana y que es una película que es reacción a esta primera película una película que que hago para contestarme la pregunta de qué hacer qué película hacer en dictadura si casi imposible filmar entonces si me fijo en la gente que filma películas en esa época y entonces invento la forma del asalto a los rodajes como en vez de asaltar a mano armada asalto digamos con cámaras y sonido asalto a mano ¿cómo decirlo? bueno una especie a mano armada también porque el cine también es una arma es un medio de experimentación y de conocimiento ¿qué quería conocer yo ahí con esa película? quería conocer qué película se podía hacer pero sobre todo más que eso porque yo sabía qué película se podía hacer no sabía no necesitaba andarle haciendo preguntas a la gente y filmando las preguntas más bien lo que yo quería hacer era una película entonces inventé una forma de hacerla y esa forma era el asalto a los rodajes y eso me fue enseñando mucho también sobre sobre el documental y sobre las posibilidades y sobre mi propia manera de hacerlo a pesar que ya era era solamente la segunda película luego de las otras películas de la universidad pero era la segunda película y ya ahí ya empezaba a tener una idea de mi propia forma de hacer películas que era una forma sin guión y a partir de de imágenes en la en la primera película no olvidar la primera la imagen que la imagen era la imagen de esta mujer que camina en el por un camino de tierra hacia el horno de Lonquén hacia la tumba de sus muertos en sentido contrario al que caminaban caminaban todos los chilenos esa era la imagen y luego en esta otra película la segunda como me da la gana la imagen es la imagen del asalto a un rodaje la de un la de un pequeño comando de un equipo mínimo de rodaje director camarasonido que asalta otro rodaje para intervenirlo y hacer preguntas pero el propósito era hacer la película con esa forma de eso no tenía duda yo que podía salir algo interesante aunque esa película no le interesó a nadie no se vio en ninguna parte y y empezó a exhibirse verdaderamente cuando hago como me da la gana dos y esta película se cuela como un se agarra de como me da la gana dos y empieza a ser exhibida y la empiezan a pedirla para mostrarla justo también entonces esta pequeña película se aprovechó de la segunda para darse a conocer después de como veinticinco años o treinta pero esa película no tiene no tiene archivos como me da la gana dos no como me da la gana no tiene archivos ni uno solo solo tiene las películas las digamos fotografías de películas algunas pocas fotografías de películas y en lo cual se relaciona con la primera película de hoy es jueves cinematográfico pero y aquí paso entonces a la tercera película que ya con esa tercera película yo ya acepto ser catalogado como documentalista y y ya me creo también documentalista que es la es la película Cien niños esperando un tren que es una película preciosa para mí muy especial también y que me gusta mucho y que también tiene que ver fíjate con la primera película hoy es jueves cinematográfico la película en la cual me encierro en una sala de cine y veo a los espectadores mirando la pantalla y en la pantalla ven afiches y esos afiches bueno son son archivos pero en Cien niños esperando un tren vuelvo a encerrarme ahora me encierro en una capilla de donde se hacen misas católicas en una población marginal de Santiago para capturar las imágenes de un taller de cine que hace ahí la profesora Alicia Vega oye la imagen está muy oscura la mía o no o está bien tendría la posibilidad de prender otra otra luz pero pero no está mala ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿prendo la luz o no? yo la veo un poquito oscura la verdad querido Ignacio no me he oído nada ahí sí ¿no? un poco más atrás ahí ahí sí perfecto mejor mejor gracias bueno entonces me doy cuenta que está 100 niños esperando un tren que tal vez algunos conocen tal vez los jóvenes del laboratorio tal vez conozcan tal vez no lo más probable es que no porque podrían haberla visto pero recomiendo que la vean bueno reproduzco lo de la primera película me encierro en una por llamarlo así una sala de cine que crea el taller de cine de Alicia Vega donde hay muchos niños que llegan a ser 100 niños que asisten a este taller y que también miran una pantalla cada tanto miran una pantalla y ahí se exhiben películas Alicia Vega les muestra películas y esas películas pasan a ser también los archivos de esta película sin niños esperando un tren y ahí se pasan bueno muchas películas películas de Chaplin fragmentos de películas de Chaplin se pasa Padre Padrone de Taviani se pasa El Globo Rojo de la Maurice y 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 finalmente los niños van a ver una película al centro de la ciudad y la película es ET pero ET yo no la muestro solamente veo los rostros de los niños mirando esa película es lo que podría ser un archivo off ET no sé si existe ese concepto Tiziana del archivo fuera de cuadro pero en la ahora ya existe ahora ya existe el archivo fuera de cuadro pero y esa ese archivo es en ese en ese caso la película ET y bueno y entonces que que de ese de ese de esa vez que los niños van al cine ellos hacen una película una 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 película si en fotogramas de papel ellos cuentan su vida al cine con dibujos que ellos hacen de esa experiencia y y eso entonces esos dibujos pienso yo que también pasan a ser archivos que ellos crean sobre una experiencia que ellos vivieron y que yo filmo para contar su vida al cine y esos dibujos de los niños pasan a ser archivos también muy importantes de la película no sólo esos dibujos de de la vida al cine sino también todos los dibujos que los niños hicieron durante el taller y hay hay materiales muy muy hermosos la este yo creo que una de las una una de las imágenes más bellas de la represión son los dibujos de los niños cuando la población en que ellos vivían era reprimida por la por los militares y por la policía que eran a veces eran tres días de cuando ocurrían las protestas las famosas protestas contra la dictadura a veces eran tres días de de represión continua pero una represión muy muy espectacular porque era era los militares y la la policía no se atrevían a entrar tan fácilmente a esos lugares donde bueno había cortes de luz total y y y llegaba a entrar un un camión militar en verdad no lo pasaba tan bien aunque ellos también disparaban y mataban gente pero no era llegar y entrar a esos lugares para la policía entonces y la policía lanzaba muchas eh bombas por el aire y y lanzaba muchas luces de bengala para iluminar la población era era mira era una 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 la imagen era una cosa parecida a la guerra de Vietnam eh la película de Coppola cuando se veían esas iluminaciones de de la selva en la noche esto era algo parecido como se iluminaba la población y esto para los niños si es que sus familiares no eran afectados eh era un espectáculo pero muy muy atractivo un un espectáculo fascinante ¿no? a tal punto que algunos de los niños cuando le preguntaban qué querían ser cuando grande ellos decían mi hijo una cuestión que la gente no esperaba que un niño viviendo en una población muy reprimida dijera eso ¿no? pero esa era la experiencia personal íntima de un niño el atractivo por lo militar porque era este espectáculo de de una película de Vietnam bueno pero en esos dibujos que ellos hacían de la represión en sus poblaciones que están en la película Hacen niños esperando un tren yo creo que son de las imágenes más sintéticas y más hermosas del registro de la represión los los helicópteros las barricadas gente muerta en la calle eh todo eso está dibujado por los niños y pasó a constituir un material de archivo privilegiado para la película y eso entonces va junto a las películas que yo incorporo a los fragmentos de las películas que los niños vieron en el taller de cine eh en el taller de cine que era también como una sala de cine que se oscurecía para proyectar proyectar películas entonces hay hay archivos de muy distinto origen y y archivos que se van produciendo ahí mismo ¿no? archivos que se van produciendo en el curso del rodaje de la película mientras van ocurriendo las cosas que la película va contando eh en el caso de esta película de cien niños esperando un tren luego y bueno y es muy interesante como como esos archivos pasan a ser elementos narrativos ¿eh? de lo que está contándose de lo que está ocurriendo eh como y esa es por ejemplo cuando los niños dibujan la 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 represión y yo los yo los veo dibujándolas y luego filmo los dibujos como como productos eh o como fotografía del de la represión ese ese hecho de la represión pasa a ser una 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 realidad una realidad como si ocurriera en el presente en el presente en el que los niños están contando eso bueno yo de esto que le estoy hablando he hablado muy poco ¿no? casi nunca hablo de esto ahora hablo de esto porque usted me han obligado a hablar de esto y estoy eh eh hablando casi hablándolo por primera vez pero voy descubriendo estas cosas ¿no? descubro por ejemplo como las fotografías de los desaparecidos eran archivos de de sus cuerpos de su existencia y pasan a ser archivos de de mi película eh no olvidar es decir yo fotografío a Elena Maureira que está en 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 Lonquén en el lugar de los hornos y ella está con un cartel gigante donde está la foto de su esposa muerto una foto en blanco y negro que que ella porta y y y que yo fotografío en color entonces en esa esa fotografía que yo tomo pasa a ser archivo después de mi película donde que contiene dos archivos el archivo de Elena Maureira en una mina en el horno de una mina de cal que ya no existe y que ella a su vez porta un archivo que es la fotografía de su esposo que ha desaparecido que ha muerto ahí descubro una forma muy particular de archivo luego en esta otra película 100 niños esperando un tren lo que les he contado que es la particularidad y la riqueza de los dibujos de los niños aparte del uso habitual de mostrar fragmentos de película dentro de otra película entonces son de alguna manera películas que son cajas de archivos ¿no? las películas como contenedores de archivos luego hago la película sueños de hielo y en sueños de hielo aparece Moby Dick de John Huston con ¿cómo se llama este actor famosísimo? el actor de Moby Dick Gregory Peck Gregory Peck y Moby Dick me los apropio y los incorporo a sueños de hielo como la imagen que los marinos que navegan en el barco donde yo voy con mi equipo de rodaje filmando los hielos y la travesía por la Antártica los campesinos lo que ven con sus binoculares es a Moby Dick y a Gregory Peck ellos ven a Gregory Peck viendo a Moby Dick y entonces los marinos del barco donde yo voy ven a Gregory Peck mirando a Moby Dick y eso es como un documental de mi documental bueno yo no tenía ninguna pretensión de hacer un falso documental sueños de hielo es una película que no es un falso documental a mi me carga el falso documental y detesto esas dos palabras ese falso documental es una cosa que detesto sueños de hielo no tiene nada que ver con eso sueños de hielo es bueno es un documental ficción pero ese y entonces ahora me doy cuenta también que si los marinos miran a Gregory Peck mirando a Moby Dick es un juego de miradas es un juego de miradas que incorpora a la película y es lo mismo que hago en la primera película hoy es jueves cinematográfico que lo que yo filmo son un público que mira la pantalla y luego miro la pantalla y veo estos afiches entonces yo veo lo que los espectadores están viendo luego por lo tanto es esa esas esos afiches también pasan a ser como documentales es lo que ven los espectadores y también es es así en 100 niños esperando un tren cuando los niños ven la 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 represión los niños ven la represión y la dibujan y yo filmo eso entonces yo estoy también filmando lo que los niños han visto y entonces se produce esa cuestión interesante por lo menos hasta aquí se ha repetido algo una operación la operación de filmar a quienes ven o filmar a quienes han visto algo y vemos lo que ven o vemos lo que han visto entonces el cine como una también empieza a ocurrir eso de una cadena de espejos nunca había hablado de esto lo estoy descubriendo recién gracias a ustedes gracias a Radical porque Radical es muy Radical hace produce estas cosas luego en luego de 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 cien niños esperando un tren hago una película que que ha visto muy poca gente que ha visto a ver cien niños esperando sueños de hielo sueños de hielo es del año sueños de hielo no me acuerdo dos mil puede ser año año dos mil y y y y entonces después hago no estoy perdido en la fecha ¿verdad? hago sueños sueños de hielo y después de sueños de hielo hago creo que aquí se construye aquí se construye aquí aquí se construye y y y es una película que al 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 igual que eh no olvidar que una película que parte sin la pretensión de ser una película eh aquí se construye parte igual solo con la intención o necesidad de retener imágenes como una una pulsión una necesidad por retener imágenes entonces yo me pongo a filmar muchas muchas demoliciones de casas pero filmo cantidades de de demoliciones sin ninguna pretensión de hacer una película la la película que después se deriva de eso es la que se construye pero cuando estoy filmando estas demoliciones no tengo en la cabeza esa película ni tengo el proyecto de una película simplemente quiero y necesito filmar las demoliciones porque me me en general son de casas que me gustan mucho a mí casas que me gustan casas que me gustan que son destruidas y esa ese hecho de de destrucción que también es una imagen de represión se relaciona con con la destrucción con la represión con la guerra eh es una es una cuestión que me 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 hipnotice y me 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 engancha y necesito filmar esas demoliciones filmo muchas 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 y lo filmo en 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 high 8 lo filmo en en high 8 y tenía y tenía tan poca conciencia del archivo que todo ese material no sé dónde está lo lo perdí ni siquiera lo usé en la que se construí es un material que se borró no no tuve ninguna conciencia de ese material simplemente filmé muchas casas siendo demolidas pero cantidad entonces cuando vi eh que esto ya era una cuestión digamos es decir se estaba destruyendo la ciudad esa era la imagen que empecé a tener yo esta era la destrucción de la ciudad cuando vi que esta cuestión era grave ahí sí decidí hacer una película y entonces me cambié de soporte y pasé del high 8 al 16 milímetros porque dije ya bueno voy a hacer la película pero mira tú la estupidez pasar al 16 milímetros y considerar el 16 milímetros como la cuestión formal de hacer una película y perder todo el otro material de high 8 si hubiera retenido y usado ese material hubiera sido otra película fascinante pero bueno fíjate tú como son las cosas no tenía ninguna conciencia de 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 ese material que era precioso maravilloso eh es decir como casi para hacer una historia de la arquitectura de la ciudad del urbanismo de la hasta de 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 que lo que es la la plusvalía del terreno lo que es la usura del capital es decir una cuestión que daba a todo bueno eh sin embargo bueno perdí todo ese material y y filmé esta película y que comenzó también en 16 milímetros empecé también a filmar muchas demoliciones pensando que iba a ser una película pero que no sabía qué película iba a ser y cómo iba a ser hasta que encontré por casualidad al protagonista de la película cuando voy caminando por una calle y veo un letrero que dice se vende en una casa que quedaba al fondo de un callejón y esa imagen me pareció tan atractiva tan seductora una casa de los años 40 50 muy hermosa con un letrero que también era muy bonito un letrero rojo sobre un fondo de vegetación verde que decía se vende entonces bueno inmediatamente yo vi que esa casa iba a ser demolida entonces me acerco a esa casa y y entro otro día a ella con una orden del corredor de propiedades como si yo fuera un comprador de la casa y con esa orden entonces puede conocer al dueño de la casa y puede conocer toda la casa conocer al dueño como era y él me interesó mucho él como persona y la situación de la casa que ya la casa estaba rodeada de demoliciones ¿no? otra vez aparecía esta imagen de Vietnam eh como la ciudad de Santiago como como Vietnam siendo bombardeado demolido completamente esta casa era estaba quedando sola en medio de un de un de otro sitio vecino que habían estaban siendo demolidos casa gigantesca siendo demolida entonces la imagen era la la imagen de una guerra de un bombardeo y y de sobrevivientes o entonces digo otra vez Vietnam como era en la población donde ocurría ese niño esperando un tren otro tipo de Vietnam porque este era ahora un Vietnam en democracia eh y entonces y hago esta película entonces porque me interesa mucho este personaje este señor que se llama Guillermo Mann que era un tipo acá nubo porque era un tipo completamente antisistema él era un profesor de ecología en la universidad y era era el tipo totalmente antisistema y eso a mí me interesó muchísimo y él me dio después le dije que yo no quería comprar su casa sino que quería hacer una película y y entonces ahí pasé a hacer la película y entonces si la película creo yo que alcanzó a utilizar material de archivo filmado por mí que eran todas las otras demoliciones que alcancé a filmar en 16 milímetros material filmado antes de que yo me imaginara que iba a hacer una película con eso pero ese ese material filmado por mí mismo pasó a ser archivo de aquí se construye pero es interesante también que uno ve aquí se construye una película sobre sobre una guerra una guerra entre dos culturas ¿no? entre los usureros del capital y la población y uno uno ve esa película y ve que que esa película contiene archivos como si contiene como contiene el archivo de la ciudad contiene fragmentos de cómo era la ciudad antes toda la película pasa a ser un archivo de la ciudad aunque no sea material de archivo aunque no todo sea material de archivo pero empieza a funcionar como un archivo de la ciudad porque se prevé que todas esas casas que vemos desaparecerán luego entonces hay algo nuevo para mí respecto del archivo que es que que un material puede ser o parecer archivo aunque no lo sea digamos por definición no lo fuera pero pero si lo es y bueno luego paso a otra película que es la la mamá de mi abuela le contó a mi abuela el título supone que habrá archivo porque la mamá de mi abuela le contó a mi abuela que que le va a contar a los nietos hay una un paso de oralidad de cuentos orales generación por generación entonces están los cuentos de los de los de los antiguos y y entonces hay ahí hay ahí relatos de viejos de ahí nosotros empezamos a buscar viejos tal como Violeta Parra buscaba a los viejos porque decía Violeta que que apenas veía una cabeza blanca se acercaba a ella porque decía que ahí había historia y sabiduría eso lo lo contaba Violeta Parra cuando iba al campo cuando iba al campo había los viejos y se acercaba inmediatamente a ellos y bueno y de ahí sacó muchas veces sus canciones su su folclor su descubrimiento de folclor chileno bueno aquí nosotros nos pusimos a buscar viejos y encontramos algunos que nos contaron su historia y la historia eran las mismas la historia eran la historia de de la gran riqueza de la gran riqueza que tenía que ver con el gran patrón el patrón el patrón que era el dueño de todo de todo lo que los ojos veían es decir hasta donde llegaba la vista en el horizonte todo eso pertenecía al patrón y ellos por supuesto trabajaban para el patrón y pertenecían al patrón ellos eran parte de la propiedad del patrón entonces ellos se preguntaban cómo es que alguien puede tener tanta riqueza tanto dinero bueno y entonces ahí es donde se crea la la mitología del pueblo ¿no? y las leyendas los cuentos las leyendas y la leyenda que prevalecía en esa zona y que en verdad prevalece en toda América creo yo que es que es la 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 del tesoro la del tesoro escondido eh como la la riqueza que es tan grande tan inmensa que no es posible explicársela si no es por medio de un pacto del patrón con el diablo no es posible otra manera de explicarse cómo alguien puede ser tan rico ¿no? entonces aparecen ahí en esa película como una cuestión de la leyenda popular la el pacto con el diablo y distintos campesinos de 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 este lugar donde yo filmo que es la zona central de Chile eh distintos campesinos muy lejos unos de otros cuentan el mismo cuento y cuentan que se habría visto al patrón con el diablo y que si uno los apuraba un poco ellos mismos lo habrían visto al diablo ellos habrían visto al diablo y casi siempre lo veían en la casa del patrón y y y esta la 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 venganza del pueblo es que el diablo ¿qué hacía con el patrón? el diablo se culiaba al patrón esa era la lo que decían distintos campesinos en 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 la que no se conocían entre sí tenían la misma era es fascinante esa cuestión no es posible explicarse la riqueza sino por medio de un pacto con el diablo del rico que 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 obtiene el dinero de esa manera y el diablo y la venganza del pueblo es imaginar al patrón siendo penetrado por el mismo diablo y y eso lo cuentan y lo cuentan en la película ¿no? y lo cuentan con imágenes muy precisas y entonces esas imágenes de cuentos y leyendas también podrían pertenecer creo yo a esta altura de la conversación a material de archivo off histórico fuera de cuadro porque uno es capaz de ver esa imagen uno es capaz de ver la imagen del patrón con el diablo en su casa en esos corredores vestidos los dos iguales con mantas negras y con zapatos de tacón y espuelas ¿no? que caminan sobre los corredores todos podemos ver esas imágenes bueno esas imágenes son imágenes de archivo off o fuera de cuadro y es fascinante porque es una imagen de de toda de toda la de toda la gente de esa zona no lo ponen en duda es así entonces en esa película lo que ocurre lo que ocurre en esa película es como ese pueblo cuenta esta historia del pueblo y y entonces se crean grupos a partir de del grupo comunitario de del pueblo o de los sindicatos campesinos se juntan la gente y aman un grupo para contar esta historia todo esto es dirigido por un por un director de teatro chileno muy muy importante que el que me invita a mí a hacer esta película que se llama Héctor Noguera y entonces se pone en escena finalmente en el estadio del pueblo esta historia que el que el que cuentan los campesinos y la gente del pueblo sobre la historia de su lugar y un hecho central de la historia de este lugar es el de la riqueza el de el de como por ejemplo bajaban de la cordillera a los a los potreros del llano miles de miles de miles de cabezas de de ganado vacuno que hacían que el pueblo tuviera que cerrar durante una semana completa porque todas las calles estaban ocupadas por las vacas que pasaban de la cordillera al campo esas son esas cuestiones son de la historia real entonces ellos hacen una obra de teatro que ponen en escena en el estadio del lugar y a donde asisten toda la gente del pueblo digamos la gente del pueblo va a mirar a otra gente del pueblo que cuenta la historia del pueblo entonces es fascinante muy lindo eso y la película una vez más filma a los que miran lo que cuentan los actores del pueblo entonces hay una hay mucha hay una escena muy importante en la película en que se ve al público mirando y que ven ven al mismo pueblo contando su propia historia es como los marinos del del buque donde yo iba que miran a Gregory Peck que miran a Moivic aquí son los los viejos la gente la familia del pueblo que van al estadio ocupan la gradería y miran al resto del pueblo que cuenta la historia de su propio pueblo desgraciadamente no pusieron en escena esta imagen que yo les conté antes porque en fin no podían hacerlo pero entonces toda esa puesta en escena teatral que ocurre ahí en esa en ese estadio él también podría ser visto como la construcción de un material de archivo que el pueblo revive y pone en escena en imágenes para que la vea el resto del pueblo tal vez las únicas las únicas imágenes de archivo así tradicionales que puedan haber en esa película son es una pintura una pintura de 1800 de un pintor chileno famoso ya no recuerdo puede ser Valenzuela Llano o alguno de esos que pintan el río de ese de ese de ese pueblo y y es y entonces yo yo filmo el río y en algún momento filmo el cuadro la pintura sobre ese río y hay una confusión de de cuál es la la imagen real porque el río también tiene una imagen difusa como la pintura pero tal vez sea la la única imagen no también hay algún hay algunos campesinos que muestran pinturas de la vendimia que alguno de ellos hizo pintura bueno yo digo aquí pintura como archivo para la narración de la película funciona como como eso luego paso a a la siguiente película que es el diario de Agustín del año 2008 una película que comienzo a ser el 2005 bueno y esa película abiertamente trata sobre hechos del pasado y del presente digamos trata sobre como el diario Mercurio que es el principal diario en ese tiempo de Chile el diario más antiguo de Chile y podría ser también de América porque un diario que empieza en 1840 y es el diario de los dueños de Chile el diario de la oligarquía y el diario donde se forma también la oligarquía en torno a ese diario es que salen los ministros de Hacienda y de varias otras cosas del gobierno de Pinochet de ahí sale Joaquín Lavín que es un candidato serio a la presidencia de Chile en la próxima elección por la derecha en fin de ahí salen muchos cuadros del gobierno de Pinochet bueno ese diario es un diario que es totalmente cómplice y en momentos no solo cómplice sino que gestor de violaciones a los derechos humanos en Chile de partida el diario fue un promotor del golpe y un del golpe militar y un agente golpista muy activo y muy efectivo porque consiguieron hacer el golpe eso fue algo que empezó a pensar el dueño del diario Agustín Eors al día siguiente de la elección de Salvador Allende y eso está eso están en los archivos de la CIA que han sido desclasificados el dueño del diario viaja a Estados Unidos en la semana siguiente de que Allende asume el gobierno y se reúne con el director de la CIA y con varios otros miembros y llega a reunirse hasta con Kísica bueno cuento esto para decir que hace una película sobre ese diario y sobre cómo ese diario produjo montaje de prensa para ocultar la verdad de los crímenes que cometía la dictadura entonces bueno cómo contar esa cuestión y ahí entonces por supuesto que se recurre a al material de archivo que constituye el propio diario en sus páginas porque el diario es imagínate que que está todo el diario conservado en 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 el en la biblioteca nacional en los archivos de la biblioteca nacional de tal manera que todas las páginas están conservadas bueno y nosotros ahí sí que hicimos un trabajo de investigación importante de traer al presente la historia que estaba en las propias páginas del diario y en la forma como el diario ocultó la información no sólo ocultó la información sino que la ocultó inventando otras historias para desviar la atención sobre la verdad de los hechos bueno entonces nosotros traemos a la pantalla esas imágenes del propio diario entonces el propio diario nos nos aporta con material de archivo para para la película ¿no? que es fundamental en 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 la estructura narrativa de la película también hay otro material de archivo que obtenemos de los canales de televisión que nunca que que se emitieron una sola vez por la televisión y nunca más y por lo tanto material totalmente desconocido y y que logramos ver por suerte pudimos verlos en en los archivos de la televisión y pudimos no tan fácilmente comprarlos para incorporarlos a la película y y entonces pudieron ser vistos muchas veces por mucha gente y podrán seguir siendo vistos porque lo están contenidos en la película y ahí entonces la la el el archivo pasa a tener la la función de la evidencia casi de la evidencia de una investigación policial digamos y a tal punto que que cuando el el diario digamos los dueños del diario que son ya no son ya no lo son tanto pero en la época que hicimos la película si lo eran muy 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 poderosos eh cuando ellos vieron la película no pudieron hacer nada contra nosotros que hicimos la película ellos tienen pisos enteros de abogados eh no pudieron no tuvimos ni una sola demanda porque eh habían sido ellos mismos con sus con sus propias páginas que aportaron la evidencia de lo que nosotros estábamos diciendo y nosotros estábamos diciendo ni más ni menos que eran unos criminales pero ese hecho estaba en la evidencia de sus propias páginas por lo tanto todos sus pisos de abogados poderosísimos no fueron capaces de inventar ni una posible demanda contra nosotros bueno ese en ese caso el archivo como evidencia evidencia de de crímenes y también apoyado por material de material de archivo de la televisión luego ah y entonces ahora viene viene la 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 últimas tres películas después del diario Agustín viene el otro día como me da la gana dos y nunca subí el provincia con el otro día lo que lo que lo que bueno esa película tiene relación con el diario Agustín en el sentido de querer hacer una película completamente distinta a esa ¿no? porque el diario Agustín de alguna manera era una película que yo me 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 auto infligí como una misión tenía como la misión de hacer esa película no era una película que yo verdaderamente quisiera haber hecho estoy muy contento de haberla hecho pero no era una película que yo quería hacer sino que me sentí en la obligación de hacerla me sentí que tenía la misión de hacerla y la hice pero al tener esa misión tampoco podía jugar con lo que me interesaba a mí el cine que que es lo que pude explorar después a partir no, no solo no a partir del otro día sino que eso lo hago desde la primera película desde hoy es jueves cinematográfico pero que salta a un doy un paso más grande de de libertad en la hechura de las películas por haber hecho el diario Agustín que digamos me dio autorización para pasarme para el otro lado y y porque estaba más viejo ya podía digamos ya empezar a hacer lo que hay que hacer y y entonces para esa película ahí sí yo yo sí pensé para el otro día que iba a a ocupar material que yo había filmado material familiar mío lo que se llama el home muy cuestiones que yo había filmado con una cámara de ¿cómo se llama? cámara de de mini de B cámara digital mini de B que bueno cuando apareció esa camarita chiquitita que era este porte la una sony mini de B bueno la compré para la casa una una cámara que nunca sacaba de la casa la usaba para cuestiones de la casa y y esas películas que filmo de la familia de la casa son son materiales que uno filma y después nunca ve porque porque son muy aburridos digamos de ver y si uno llama a la familia para que lo vea la familia por supuesto no viene porque el cuento es lo más aburrido que puede haber que algo que yo experimentaba con mi papá cuando mi papá mi papá tenía una una cámara ocho milímetros y filmaba y él creía que lo que filmaba era increíble y que era había que verlo entonces cuando llegaban los rollitos de Estados Unidos porque no había en Chile donde regalar llegaban de Estados Unidos cuando llegaban él pegaba todos los rollos hasta hasta hacer un rollo grande y se y uno sabía que estaba haciendo eso por el olor había un olor de de cemento no sé qué cuestión había un olor que que uno sabía que estaba en esa cuestión y que luego iba a venir la lata de tener que ver esas películas y todos ya sabíamos que de repente iba a llegar el grito en que él ya nos llamaba a toda la familia a ver esta película y nosotros bueno eh obligados veíamos esta cuestión con total aburrimiento era lo que yo creía que o sea lo que me me iba a pasar a mí si yo llamaba a la familia a ver esta película que yo filmaba entonces son películas que nunca vimos yo nunca vi las filmé hasta que después de varios varios años va a ser 20 años pasaron 20 años 15 años 10 años quise ver y cuando quise ver para para qué pasaba con ellas porque iba a hacer esta película del otro día que ocurría en mi casa donde iba a filmar cuestiones de mi casa entonces cuando las vi me gustó mucho ese material me gustó muchísimo me gustó mucho el que filmaba encontré me gustó mucho el camarógrafo realmente me gustaron lo que filmaba y cómo lo filmaba y ahí claro por supuesto que hay una cuestión especial porque son cuestiones filmadas sabiendo que no van a ir en ninguna película y que nadie va a ver entonces son filmadas también con entera libertad de todo tipo y también con muchos juegos cinematográficos de de hacer una toma que uno quiere hacer en fin entonces tiene todas y también tiene un cariño por lo que uno está filmando entonces es un material que reunía muchas cosas que yo nunca había visto y que al verla me fascina entonces es un material que yo ya quiero usar y poner en una película y entonces hago esta película el otro día y uso 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 parte de este de este material junto con algún otro material también filmado por mi padre y por algunos tíos que no conozco que no podía decir quiénes exactamente fueron que filmaron en ocho milímetros hace tiempo entonces ahí empecé a utilizar este material casero como un elemento narrativo de 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 una película bueno documental pero que tiene eh y que y que ocurre con eso algo muy especial que es eh el juego de los tiempos eso es lo que hace un material de archivo que es el juego de los tiempos ¿no? y que entonces la forma de de montar la película uno puede pasar del presente al pasado el pasado al presente sin aviso y y sin ningún sin ningún aspaviento tampoco de estar diciendo que uno está usando archivo y que ese archivo representa tal o cual cosa que quiere ilustrar algo no simplemente es un material que que está usado mira de esta manera está usado más bien como las cuestiones que pasan por la mente de que del que hace la película y que las cosas que pasan muchas cosas que pasan por la mente del que hace la película afortunadamente están filmadas porque en en a uno le pasan muchas cosas por la cabeza que no están filmadas pero aquí entonces el juego consistió en hacer una película que le da cabida a las cuestiones que pasan por la cabeza del que está filmando y las cuestiones que pasan por la cabeza del que está filmando ya han sido filmadas previamente por él mismo entonces ni siquiera tiene que pagar el derecho entonces están usadas de esa manera los materiales de archivo y creo que entonces tienen adquieren un valor nuevo dejan de ser el material home movie y pasan a ser un material narrativo que puede jugar con los tiempos porque lo que hace es traer al presente un pasado que deja de ser pasado para ser presente y juega con el otro presente que es el presente del que está filmando y eso entonces eso luego lo 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 uso también en las películas por lo menos lo uso en la última en Nunca Subí el Provincia también ocupo ese ese material como me da la gana dos también por supuesto como me da la gana dos también entonces en estas últimas tres películas aparece este material de archivo nuevo que es que es el material de este de casero pero no solo casero porque por ejemplo en esta última Nunca Subí el Provincia aparece filmado con esa misma cámara y también hace veinte años una escena muy importante en la película que es un señor que vive en la calle en la en la vereda él está filmado con la misma cámara y con con el mismo afán digamos que me salvo de la de la casa y y salto al barrio amplio un poco la cuestión y y filmo el barrio hay muchas escenas del barrio filmadas con esa cámara que está hecha con el mismo sentido que están filmadas dentro dentro de la casa entonces tiene importancia el panadero la panadería este hombre que vive en la calle y que por supuesto que me hace pensar después cuando estoy haciendo la película y hoy también que que tendría que haber filmado mucho mucho más es decir por ejemplo tengo culpa de no haber filmado a al kiosquero de la esquina Lucho Don Lucho un hombre maravilloso que que tuvo un kiosco y que y que trabajó en kiosco y en venta de diario desde que era chico desde que era desde que empezó a desde que era un niño chico él era lo que se llamaba un canillita se habla de él en la película pero yo nunca lo filmé y entonces con esta misma estupidez de no haber conservado los materiales que yo filmé de las demoliciones en Hayocho me culpo por no haberlo filmado nunca a él y no haber filmado a su señora no haberlo filmado en su casa porque vivían cerca vinieron a mi casa no haberlo filmado cuando vinieron en fin tanta cuestión que que pude haber filmado con esa cámara bueno todavía me quedan materiales que voy a ocupar en una próxima película también gracias querido Ignacio por ese hermoso recorrido por tu filmografía y también está buenísimo eso de ir encontrando diferentes respuestas a qué es un archivo o qué no también esa filosofía del archivo entonces ahorita estaría buenísimo que que pasemos un poco a las preguntas de de las chicas del lab que han podido ver tu película y bueno adelante les cedo la palabra a cualquiera de los de las seis ellos pudieron ver nunca subir provincia sí sí ellos sí pudieron entonces adelante cuando quieran pueden tener sus camaritas también por favor gracias sol ahí están apreciaron los rostros mis fantasmas hola Nacho hola qué tal Nacho te habla sí yo he estado contigo en Arica en el Arica Doc en un taller también con con Diego Mondaca hace un par de años con Juan Pablo Donoso no sé si te acuerdas sí me acuerdo sí me acuerdo perfectamente era un junte bien lindo de Perú Chile bueno este bueno mi pregunta va más por por esto del archivo nosotros también estamos realizando un trabajo un poco de recolección de archivo creo es del año pasado no y que está interpelando un poco el lenguaje o el relato de la oficial televisivo lo estamos contraponiendo un poco en un juego como una especie de significado el relato de la televisión oficial al relato que nosotros tenemos que nosotros estamos queriendo producir y bueno esto que esto bueno tenemos ahí como una especie de de dudas que surgen en el camino ¿no? hasta dónde es archivo hasta dónde si el tiempo delimita y lo que decías sobre las casas también ¿no? que un registro de de la ciudad también se vuelve archivo un registro histórico luego de algún momento también pasa a ser archivo hasta dónde uno puede bueno definir estas categorías ¿no? o llegar a usarlas como imagen ¿no? como representación mira yo creo que no hay ninguna necesidad de de clasificarlas ni ni de ni de calificarlas sino que son 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 imágenes que tú tienes interés en trabajar con ellas solamente y y y eso es todo ¿no? son material que te atrae para para narrar algo o también o para contraponerlo con algo que tú has visto y que tú piensas entonces no hay ningún apuro por clasificar nada eso hay que dejárselo a los que después estudian la película que tú haces o que o la gente que hace ese trabajo que sin duda también es muy importante porque contribuye al al conocimiento ¿no? pero desde tu punto de vista como creador no no necesitas eso solamente eh creo yo el el saber cómo darle forma a a los materiales que con los que tú quieres trabajar tú tuviste por ejemplo la posición mía que que no no es no es algo que haya que que yo recomiende seguir ¿no? pero la experiencia mía que lo conté desde el principio es que no no tuve conciencia yo del del trabajo con el material de archivo eh hoy 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 ya tengo mucho más conciencia y y me preocupa mucho ahora por ejemplo a mí guardar bien mis propios archivos los descartes de mis películas por ejemplo eh cuando por ejemplo cuando hice eh ah por ejemplo de todas mis películas los descartes serían materiales riquísimos para nuevas películas serían ricos materiales de archivos para nuevas películas que yo podría hacer ahora incluso tengo la imagen de cuestiones que filmé que no quedaron en la película y que no están ahora en ninguna parte por eso te digo que yo ahora sí tengo mayor conciencia de la riqueza del archivo pero al momento de hacer una película solo busco las imágenes que que me que quiero tener y trabajo con ellas eso digamos para la operación mental o de la creación eh eh solamente eso es necesario nada más porque es decir no tiene ninguna necesidad de de calificar o clasificar ese material bueno tal vez alguien tenga el método creativo contrario tal vez tú puedes tener un método creativo que necesita clasificar entonces la película va por ese lado pero pero solamente en ese caso gracias Bismarck por tu por tu pregunta alguien más que quiera comentar hola Ignacio hola qué gusto hablar contigo y escucharte igual nos conocimos así de pasada y muy de lejos en el radical 2017 y estoy muy feliz igual de haber podido ver tres de tus películas en ese festival ¿no? como me da la gana uno y dos y cien niños esperando un tren sí y bueno ahora ahora la la última ¿no? y no sé estoy muy agradecido por haber por días poderlas ver porque sí me me han conmovido mucho y nada eso primeramente después tengo una pregunta que es un poco específica quizás un poco también abierta en tus películas y creo que es una es una manera de hacer cine que me interesa mucho también y creo que que no sé me interesa mucho por cómo también veo la vida hay hay muchas hay diferentes imágenes que no están necesariamente relacionadas temáticamente por así decirlo es como 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 si la película las películas fuesen de alguna manera una construcción de ir recordando o ir relacionando distintas cosas conforme va avanzando la película y a veces como son pequeños momentos siempre y hay muchos de estos pequeños momentos y que cuando uno como los mira de lejos es decir cuando uno ve la película es una experiencia de estar viviendo estos momentos todo el tiempo momentos nuevos que tienen algún tipo de relación pero la relación no es muy muy clara no es muy como en otras películas donde la relación es muy fuerte y presente pero a pesar de eso tus películas siempre siempre funcionan y no llegan a ser como esta no llegan a ser imágenes y momentos inconexos y eso siempre me ha sorprendido mucho porque a la vez son imágenes muy pequeñas y muy sensibles y quería saber cómo tú estructuras y organizas estas imágenes si es algo que por lo que te he escuchado digamos puedo llegar a la conclusión de que es algo que lo haces una vez ya tienes todas las imágenes grabadas y las vas organizando en la marcha probablemente en la edición y quería preguntarte eso cómo es tu proceso de organizar los momentos los diferentes momentos que tienes en tus películas mira hay un primer momento de organización que es antes de filmar donde imaginas más o menos qué cosas aparecerán en la película pero es una imaginación antes de filmar pero es una imaginación que no está escrita en un guión porque porque pienso yo que el guión respeto mucho a la gente que hace guiones no no tengo nada en contra de de eso solo que yo no lo no lo hago porque pienso que el guión empieza a traicionar esta posibilidad de la que tú me hablas de la de la de la frescura de la asociación entre imágenes entonces pero pero hay un primer momento de imaginación antes de filmar luego pero aunque no haya guión si hay otra hay otra cosa que hay una 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 idea bastante precisa de la forma y que y que consiste en más o menos así muy básicamente en imágenes madre que se despliegan por ejemplo en 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 esta película nunca subió el provincia las las imágenes madres son el el cerro provincia que está ahí que es tapado por el edificio y que el edificio ha sepultado la panadería la y la panadería es la esquina es una esquina que está en un barrio que está a cierta distancia de la casa entonces te fijas tú que esa imagen madre del cerro provincia deriva en muchas otras imágenes no en temas sino que en imágenes luego hay otra imagen madre también en esta película que es la de los estos ancianos que no aparecen mucho pero se reiteran unas cuantas veces esta pareja de ancianos que carga unas bolsas ellos para mí eran un motivo para hacer la película después tener tenerlos en la película porque eran eran y son todavía un misterio no sé quiénes son y de dónde vienen y de dónde van realmente no sabía y le preguntaba a muchos vecinos algunos que hacen ostentación de ser amigos de ellos y no saben no saben qué llevan en las bolsas ni de dónde vienen ni dónde van y dicen que más o menos viven por aquí cerca pero son un misterio y bueno yo quería tenerlos a ellos en la película y a ellos y yo no te puedo o sea no te imaginas todo lo que yo los he seguido ¿no? con un detective lo he seguido y lo he visto en los lugares más remotos bueno pero que no finalmente no quedaron en la película pero ellos mismos también son parte de la esquina y del movimiento de personas que van y vienen por la esquina ¿no? entonces ellos también son una imagen madre que hace posible un despliegue de imagen y la otra y la otra imagen es la imagen de la escritura de una carta manuscrita y esa imagen también es una imagen que que produce un gran despliegue porque finalmente hace que cosa que yo no lo había pensado así al principio porque yo pensaba que la carta daba lugar a una voz y que esa voz era la voz narradora de la película pero finalmente casi no hay narración en la película sino que lo que hay es una carta y y la y finalmente lo que termina ocurriendo es que la película es una carta entonces de ahí provienen las las imágenes que se van desplegando y y y eso lleva a a filmar cuestiones y a incorporar cuestiones por ejemplo la imagen de el tren japonés por ejemplo la imagen del tren japonés ¿por qué está esa imagen en la película? esa esa imagen está en la película simplemente porque hay alguien que escribe una carta y que al momento de escribir una carta y y eso eso lo dice la propia carta dice que apenas la pluma se apoya en el papel empiezan a aparecer las imágenes y ¿qué imágenes aparecen? cualquier imagen es decir cuando uno va a escribir una carta puede aparecer cualquier imagen que tú que te venga a la cabeza ahora ¿qué pasa? que es muy bueno que que y esa es la forma de hacer la película que las imágenes que que vienen a tu cabeza son imágenes que tú tienes es decir el tren japonés lo tengo porque yo mismo lo filmé son son materiales son mis materiales de archivo pero que también se me vienen a la cabeza pero que hay ahí un 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 respaldo que son imágenes que tengo ¿no? pero luego ¿cómo cómo se produce la asociación esta que tú me dices? se produce finalmente bueno aquí entra una montajista a trabajar en la película ¿no? que es muy importante y empieza a trabajar a la mitad del rodaje en el caso de esta película nunca surgió en provincia la montajista se llama Sophie Franza y ella empezó a trabajar a la mitad del rodaje y y en conversación permanente conmigo y con el material y bueno y ahí continúa la conversación hasta el último hasta el último día pero en un montaje que no es tan fácil porque es un montaje que no no va contando una historia ni tiene que llegar a un final preciso que uno imagina ¿no? o que es el desarrollo de un conflicto o la transformación de un personaje no tiene nada de eso porque finalmente es una película que que continuamente se va quedando en el presente y que no tiene ganas de avanzar no tiene el propósito de avanzar avanza simplemente porque el cine es una línea de tiempo pero no no tiene en su programa un avance dramático sino que más bien él tiene el propósito de quedarse en el presente porque el presente si tú te quedas en el presente sin propósito de avanzar empieza entonces a valorar las imágenes y las imágenes tienen por lo tanto un valor por sí misma y y entonces la relación entre una imagen y otra imagen pasa a tener un sentido distinto a que si esas imágenes fueran eslabones de una cadena de narración ¿me entiendes? yo necesito yo necesito esta imagen para contar esto que sigue de esta manera como no existe eso desaparece la idea de el labor entre las imágenes y simplemente entonces lo que pasa a ocurrir es una propuesta de experimentación de que ocurre entre una imagen y otra por ejemplo que se yo hay una lluvia hay una lluvia fuerte en el patio de la casa hay una lluvia fuerte y luego de esa lluvia aparece la cordillera y luego de la cordillera aparece un niño un joven que mira la cámara y puede notarse que esa es una imagen de otro tiempo en un campamento una toma en una toma de terreno ¿y qué qué relación tiene esa imagen con la lluvia y con la cordillera? no sabemos o no tiene ninguna relación o tiene la relación que la mente del espectador pueda crear y y y en ese momento lo que está ocurriendo es que la mente del espectador en ese momento el espectador es son los montajistas los espectadores son los montajistas y entonces es lo que ocurre en la mente de ellos que se ofrece al público como espectadores creadores de películas entonces para la montajista y para mí esa esa imagen tenía que estar ahí pero no tiene ninguna explicación lógica era una explicación de otros 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 sentidos y queda muy bien ahí entonces a mí me decía una cuestión muy interesante me interesó que dijo un un brasilero que es un un cineasta me dijo de la película que que la la película todos los planos importan yo escucho buenísima eso que dijo todos los planos importan porque qué quiere decir eso que que los planos no son eslabones de nada ¿me entiende? porque cuando tú estás contando una historia es obvio que muchas imágenes están puestas solo para poder pasar a la otra a la otra a la otra entonces si tú sacas la imagen de ahí esa imagen no tiene mayor valor pero en una película en la cual las imágenes no están siendo trabajadas como eslabón cada plano importa y hay otra manera también como está construida la película que podría ser un secreto pero son secretos que 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 valen en la medida que se compartan y que el siguiente que se lo escuché a un montajista que se llama se me olvidó el nombre un francés se llama Jacques no sé pero dijo lo siguiente dijo el montaje es el lugar de lo inesperado él él es un sabio es un montajista sabio él sabe lo que está hablando sabe de qué se trata el cine y bueno ha sido un montajista de cientos de películas y yo le escuché esa frase él tuvo la nobleza de decir esa frase un secreto de su trabajo el montaje es el lugar de lo inesperado y eso eso es muy bueno porque porque es una cosa que uno puede probar en el montaje es decir no poner la imagen que se se espera no poner la imagen que tú mismo esperas sino que poner otra y ahí es donde empieza a ocurrir el cine ahí es donde tú empiezas a maravillarte con tu propio trabajo porque tu trabajo no consiste en decir lo que ya todos sabemos o lo que tú ya sabes sino que hacer una película consiste en descubrir cosas que el propio autor ni conoce ni sabe y entonces esa es la manera en que bueno uno lo pasa bien en las películas y esa es la manera en que uno puede hacer también que un espectador o lo pasa bien o se va porque no porque las imágenes no son las esperadas pero pero respondiendo a tu pregunta tiene mucho que ver con eso en el fondo es es un modo de salir del cliché porque si tú pones la imagen que se espera no estás sino reproduciendo el cliché muchísimas gracias Ignacio vamos a pasar a dos preguntas más y luego una del facebook live que nos están viendo gracias a todos los que nos están viendo y a todas vamos contigo Solandra yo pensé que el secreto era para ella no para lo sé y es para hola Ignacio este bueno igual alguna vez alguien me ha dicho que desde desde la intención no se parte la película muchas veces sino desde lo accidentado ¿no? entonces encuentro mucha similitud con lo que nos estás diciendo en esta película en esta última peli que nos has pasado nos han pasado el libro este te veo mucho como un observador crítico respecto a lo que está pasando en tus alrededores con los vecinos pero también lo veo muy personal ¿no? o sea el hecho de escribir una carta es como muy entrar muy a tu cabeza ¿no? entonces quería hacerte la pregunta de ¿cómo haces que coexistan estos dos ¿no? este ámbito de lo crítico y lo personal sin perderse quizás del tema que quieres contar claro mira yo creo que lo que tú dices que es lo crítico es también una construcción del espectador el espectador puede ver ahí lo crítico ¿no? pero no hay de parte mía en esta película esa conciencia ni esa ni ese propósito ¿no? sino que más bien yo cambiaría la palabra lo crítico cambiaría crítico por perplejo es más bien una 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 es instalarse de un modo o sea ante la perplejidad de de cómo son las cosas ¿no? ¿cómo son las cosas en el mundo tanto en la casa como en el barrio como en el mundo la película ves que está en la casa luego está en el barrio luego está en el mundo es la 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 perplejidad de digamos y la perplejidad consiste en entender y no entender lo que ocurre y por lo tanto se 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 filma ¿no? y se filma para eso para tratar de comprender ¿y cómo se relaciona eso con lo con lo personal dices tú? bueno bueno justamente ahí está en en este caso yo creo que sí sirve para eso la la narración en primera persona del del que hace la película es muy es muy bueno eso porque porque compromete al espectador en un diálogo ¿no? es como compromete al espectador en un diálogo como es tal como uno dialoga con una novela uno cuando lee una novela uno dialoga con con el escritor es que está como como si el libro lo hubiera escrito para para uno solo y uno está en diálogo con con ese escritor y uno es como es como haciendo como cómplice la escritura de la novela en 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 yo creo que ese recurso de la de la narración en primera persona es un es un es un buen recurso para producir esa ese ese interés en un espectador ¿no? pero también por supuesto siempre depende de la forma de la forma en que eso se haga y de de por supuesto de la forma porque también también se crea una cierta creo yo eh relación con el espectador cuando el el narrador no es un sabio ni es un una persona que sepa las cosas sino que una persona que duda y que y que se planta frente al mundo como un ignorante también ¿no? no como alguien que sabe y también como alguien que está obviamente jugando y que invita al al espectador a un juego yo creo que nunca sube provincia es un juego también que es un juego un juego que está jugando el que hace la película y entonces el espectador empieza tal vez a jugar con eso o se aburre ya Muchísimas gracias Sol por tu pregunta ¿alguien más tiene algunas? si no abrimos el Facebook sí Cami adelante Hola Ignacio me llamaba mucho la atención ¿cómo es que logras acercarte a las personas para conversar con ellas? ¿es algún proceso que tienes es algo que ha sido tal vez afinando con el tiempo? Puede ser que haya ido afinando con el tiempo pero en esa relación con las personas hay algo que yo creo que a mí me sirve mucho para es que es lo siguiente es no tener ningún propósito en una conversación es decir no no querer nada no querer obtener algo más que estar con la otra persona y relacionándose con esa persona porque si tú vas a hablar con alguien con el propósito de sacar una información o de que te diga algo que sería bueno que dijera para la película eso es muy malo porque ahí se nota que no hay verdad en la relación y que muy probablemente tú no estás escuchando lo que te está diciendo sino que estás pensando en la próxima pregunta entonces yo creo que es importante eso de no tener no tener un propósito ninguno sino que estar ahí no y y lo otro también es como se llama ese pensar también que si no si queda mala la la esa ese 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 fragmento de de rodaje o ese rodaje si queda malo no tiene ninguna importancia o sea uno puede filmar y que las cosas salgan mal no hay no hay problema con eso el problema es cuando uno tiene un logro así y eso eso sí se puede hacer en la ficción en la ficción tú tienes un un actor y le pagas y entonces puedes repetir hasta que te quede bien pero pero en el documental no no tiene importancia que quede malo y pero bueno eso es lo que te digo conversar sin propósito muchísimas gracias voy a pasar a leer una pregunta del facebook live que nos están haciendo y justamente es Alex Fernández que es miembro del colectivo junto con Bismarck aquí presente que están haciendo una película con imágenes del estallido social del año pasado en octubre noviembre acá en bolivia Ignacio bueno Alex dice Ignacio sobre lo que dice Bismarck ¿cómo haces cuando el archivo es oral? cuando es referente algo que pasó algo que es urgente contar pero donde hay pocas o ninguna imagen gracias bueno la pregunta está difícil está difícil pero bueno hay no sé en verdad no tengo no sé qué decirte pero hay que estar en la situación concreta de de esa película y y y y y en algunos momentos habrá digamos razón y motivo y ningún problema para que no haya imagen digamos que puede darse curso a la voz solamente y y al escuchar la cantidad de imágenes que se crean en el espectador son 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 muy grandes ¿no? es decir no 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 tener tampoco temor a a la pantalla en negro o digamos o o en neutro digamos sin pero lo que sí es muy malo es tratar de de ilustrar forzadamente una situación porque eso puede ser muy distorsionador ¿no? puede ser distorsionador y puede hasta matar el valor de un de un de un testimonio valioso oral creo yo si es muy rico oralmente tal vez hay que darle curso a ese a ese a ese material que es un un sonido ¿no? Muchísimas gracias Alex ahí desde Facebook quizás Tiziana tú que a modo de comentarios o preguntas o conclusiones o cualquier apunte bueno yo prefiero dar la palabra tengo una sola duda Nacho es ¿por qué tú cuando hablas de guerra te refieres siempre a la guerra de Vietnam ¿cuál es tu archivo off con la guerra de Vietnam? Es que en Vietnam el enemigo era invisible digamos cuando cuando estás en la en el lugar de las explosiones lo 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 terrible es la la invisibilidad del 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 enemigo ¿no? ¿dónde está? en en tanto en cien niños esperando un tren como en aquí se construye a pesar que son situaciones totalmente distintas el enemigo era invisible en ahí en en la población lormida yo te digo esto la población lormida porque yo 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 estuve en esas protestas de lormida estuve ahí tres días y en verdad el enemigo no se ve llegan las bombas los bengales en las luces de bengala y y no se ve el enemigo se escuchan las explosiones y en en bueno pienso en la cuando te digo Vietnam yo pienso en Coppola la película de Coppola y y esa y esa ese terror de no ver al enemigo que eran eran los norteamericanos que no veían a al vietcong y en en como se llama en aquí se construye tú tú ves la destrucción de la ciudad ves como si estuviera siendo bombardeada pero quien quien es el general de esa cuestión quien es el comandante de la operación de destrucción es invisible no se ve simplemente tú ves las casas en el suelo por eso esa imagen buenísimo gracias algún comentario quizás último de de aquí de ustedes chicos chicas y si no pues ya ya vamos cerrando querido querido Ignacio querido Nacho con con todo el corazón un agradecimiento enorme creo que los chicos en sus caras se refleja un enorme placer por haberte escuchado y y estamos completamente seguros de que ha sido un aporte tremendo ya te haremos legar seguramente algún comentario extra de cómo han influido tus palabras en los proyectos pero estamos seguros de que ha habido un aporte tremendo yo te agradezco de corazón y bueno en nombre de los chicos y chicas también un millón de gracias Ignacio espero que nos podamos ver junto acá puedes unir Nuevo El Radical a compartir con nosotros sería un enorme placer con la nueva película hagámoslo realidad muchas gracias Mauricio y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y escuchar tanto rato tengo que decir que porque ustedes estaban ahí yo pude hablar y decir todo lo que dije y que para mí fue muy fui descubriendo cosas también de de cosas que no había hablado nunca antes me sirvió a mí para comprender mejor algunas cosas así que muchas gracias gracias a ti querido Ignacio gracias Tiziana gracias a todas las chicas y chicos de Lab y a toda la gente que nos está viendo por el Facebook Live manténganse conectados mañana también hay otra clase maestra con la con la enorme Albertina Carri desde Argentina se les invita a la charla a verla y participar con sus preguntas desde Facebook y la película de Nacho va a estar disponible desde el 20 en Retina Latina nunca sufrí el provincia muchas gracias querido Nacho y que viva tu tiempo gracias por tu tiempo gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes Gracias.